¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy estamos acá listo en una bolsa Tenemos cebada Tenemos maíz Y un poco de engorde Así que ya se estarán imaginando en su cabecita ¿Qué vamos a hacer, no? Pues muy simple Tenemos tres cosas Tres productos Que vamos a ponerlo a mezclar, ¿no? En una bolsa Para luego alimentarle, ¿no? Tenemos maíz Su engorde Y cebada Así para que Poco a poco Bueno, para que nos aguante un poquito más, ¿no? Ya que el engorde está más caro Le sigue la cebada Y por último el maíz, ¿no? Todos son fundamentales para su crecimiento Siempre, ¿no? Cuando lo mezclas Te alcanza un poquito más Y están, ¿no? Diferentes tipos de nutrientes Que sirven mucho a la gallina Pues amigos Ahora sí Vamos a proceder Primerito, primerito A echarnos Toda la cebada Listo Que no quede nada Ustedes saben, ¿no? No vale nada No vale desperdiciar casi nada, ¿no? No tenemos que desperdiciar nada Nada Por acá Ya tenemos los huevos Que nos han llegado también Yo estaba sacando Para ver qué colores hay Así los traemos, ¿no? Para que no se rompan Luego tenemos por acá el maíz Si se preguntan cuántos kilos Acaban de ver Es un kilo de maíz Un kilo de cebada Y tenemos Un kilo de Engorde Ahora sí Primero vamos a proceder A mezclar esto Se tiene que notar de ambos, ¿no? Se tiene que notar de ambos Ahí está Cebada y maíz Así nos aguanta más días Ese es el tipo de alimento Ahí está, amigos Ahora vamos a Abrir el engorde, ¿no? Amigos Luego ya vamos a proceder También a alimentar a las gallinas Para las personas Que no vieron el video Hay un video Donde ya vendimos a un gallo, ¿no? Pueden ir a verlo Este es el último video del canal Pues Este Ya vamos a mezclarlo Ya Ahí está, amigos Se dan cuenta Que Ahora sí está Una buena mezcla Ahora sí está listo Para ir Alimentar A las gallinas, ¿no? Pues amigos Ahora sí Vamos a sacarlo acá Vamos a ir a alimentar, ¿no? Vamos a ir a alimentar Y eso lo que debemos hacer Es evitar Ustedes saben que poco a poco Poco a poco Se va haciendo mucho, ¿no? Y pues eso No nos conviene Ya que estamos perdiendo, ¿no? O sea, es como que lo estamos perdiendo Así que sacan siempre con cuidado Lo más recomendable Si van a sacar de un lugar así Comida Con un recipiente, ¿no? Puede ser una tacita Puede ser algo similar a una taza, ¿no? Un poquito más Creo que sí Un poquito más Aunque ya no es el gallo, ¿no? El gallo que se vendió Era uno de los que comía también bastante Ahora solo nos queda un gallo Y las demás gallinitas, ¿no? Creo que ahora sí estaba bien, amigos Ahora esto lo vamos a guardar también En un lugar A veces Uno sabe, ¿no? Lo pueden en cualquier lugar Las mascotas Los chicos El ola No les parece, ¿no? Por mientras acá va a estar Para subir, ¿no? Para subir En En las gallinas Ahora sí, amigos Nuestra gorra Siempre protéjanse del sol Ya que está empezando a hacer Bastante calor Siempre protéjanse del sol Más que nosotros criamos gallinas Siempre estamos en constante En el sol, ¿no? Tienen que protegerse Una gorrita No estaría mal Nos vamos a poner ya Tenemos un patito Suscríbanse al canal Suscríbanse al canal Y apoyenles con un anuncio Ahora sí, amigos Nos vemos arriba Con las gallinas Chau 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 Como les sigo diciendo, amigos Ya está el sol acá No sé si pueden ver Y por eso les hacía, ¿no? Siempre Ponganse una gorrita Ahí está Ahí está Ahí estoy Yo con mi gorrita Ahí está Ahí está, amigos Como les sigo diciendo Y ahí están las gallinitas Se dan cuenta Que ya va quedando Poco a poco Y como les iba comentando Solo hay Nada más y nada menos Un gallito El otro gallo Ya se fue Prácticamente ya vendimos A los A los dos Paipollos, ¿no? Se recuerdan que teníamos Dos paipollos Que era uno Membrita Y uno era el gallito, ¿no? Ya ambos Lo vendimos Y ahorita están comiendo El maíz Lo que hemos preparado, ¿no? Lo que le hemos mezclado Tranquilamente Y están comiendo, ¿no? Están comiendo de todo Mezclado Mejor, ¿no? Ahí están los cachorritos Está Bueno, hoy día va a ser Un sol Un cal Bueno, va a ser calor Que da miedo, ¿no? Pueden ver en el En el suelo Está haciendo un calor Como les iba diciendo, amigos Vamos a darle una semana De full engorde Vamos a engordarle Con alimento Ilimitado Con alimento ilimitado A las gallinitas ¿Por qué, amigos? Alimento ilimitado Pues muy simple Es porque Ya quiero que Enviarles al mercado, ¿no? Ya los quiero vender Ya, ¿no? Quiero que Ahí queden, ¿no? Por lo menos esta camada Ya quiero que se acabe ¿Por qué yo ya quiero que se acabe? Es que la meta era Vender cuatro meses, ¿no? Y ahorita ya tienen cuatro meses Así que una semana de engorde Y pues A venderlo con todo, ¿no? Ahí están Ya están grandes, amigos Realmente ya El gallo que hemos vendido Era un poco más pequeño Que esto Solo queda Un poquito más gordo, ¿no? En el video de ayer Les expliqué eso Pues ahí que estén comiendo Ahorita ya vamos a proceder A cambiarle su agua Y todo tranquilo, ¿no? Todo tranquilo Por el momento No La enfermedad que tenían También ya se han curado al 100% Siendo así, amigos Mi persona Les dice, ¿no? Siempre mezclen su comidita Les recomiendo Pues también Les recomiendo Que nunca desperdicien su comida Ya que poco a poco Se hace bastante, ¿no? Y no olviden Suscribirse Y apoyarnos con un anuncio Y hasta un próximo video Chau, chau Chau Chau